¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en el servidor de Craft Reams. Vamos a jugar unas partidas de Skywars, pero yo creo que ya vieron la diferencia, ¿no? O sea, ahora todos estamos bien jodidamente pequeños. Así que nada, vamos con la primera partida y comencemos con el video. Y bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida. Estamos en el mapa de Nether Fortress. Oye, este mapa ya como que... que no salga en un video de cubo es bastante raro, ¿no? Es bastante raro. Así que vamos a comernos la manzana de una vez. La caña y esto por aquí. Ok, vamos a ir a por el de allá. Vamos, vamos, vámonos, vámonos. Compañero, que tú también tienes mi mismo tamaño, ¿eh? Así que te voy a reventar la cabeza como no tienes una idea. ¡Uf! 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 No, ahí viene, viene el otro. Ahí viene el otro. Ah, que no vino por mí. Genial. Para allá, para allá, para allá. Compañero, ¿cómo te va? ¿Cómo te va en la vida? ¡Uf! ¡Hola! ¡Hola, crack! Nos vemos. ¡Uy! ¡Uy! Que nos viene el otro, que nos viene el otro. Nos viene, nos viene, nos viene. ¡Hostia, tú y tú qué! Otra kill. Otra kill. Compañero, no vengas a por mí, por favor. Te lo suplico. Vámonos. ¿Nos viene, nos viene? No, no, ya no nos viene. El pantalón, esto. Esto aquí. Y ya es todo, ¿no? ¿Tengo flechas? Sí. Me gustaría comerme una manzana de oro. Que no sé si tengo. Tengo, tengo, tengo. No tengo. Ok, ok. Me voy a dar la vuelta. Venga, crack. No. Es que por... Mira, te voy a tomar una foto y luego te mato. Ok. O sea, por esto no hago team. Por esto no me pongo mi skin, pero... Foto. Eh, eh. Ahí está. Ya. Ahora sí, compañero. Nos vemos en tu casa. Ok. Oh, tienes manzanas de oro. Tienes manzanas de oro. Perfecto. Mira, me vino, me vino estupendo eso de haberte matado. Esto lo pongo por aquí. Ok. La manzana de oro. Falta, faltan otros más. No tengo... Bueno, sí tengo armadura. Tengo más o menos armadura. Porque aquí tampoco es que te den full diamante. Aquí lo máximo que te dan es, pues, dos cuartos de hierro. Y ya está. Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Lo vi. Y aquí hay un cofre que no... Uy, uy. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Uy, uy. Es que no me puedo creer que haya muerto de esa manera. O sea, es completamente ilógico, ¿sabes? Tenía la partida casi que ganada. Bueno, tampoco me estoy emocionando mucho, ¿no? Pero, pues, tenía la partida muy bien hecha. Oye, oye. Oye, compañero. Bueno, me comentan por ahí, ¿qué? ¿Qué quieres foto? Ok. Foto. Foto. A ver, tómatela, tómatela. Ya te la tomaste. Hasta luego, primo. Nos vemos. Hasta luego. Oye, me hubieras dejado una poción, ¿no? Pero bueno. Como no me la dejaste, pues, pues, te maté. Ok. No veo nada. Y no sé por qué. Si, según yo, tengo un paquete de recursos de gama. O sea, what the fuck. O sea, what the fuck. Ok. Vamos a agarrar esto de aquí. Y de acá. Espero una pechera de hierro aquí. Pues, no. Ah, no, no. Es que me equivoqué. Está acá. Mira, mira, mira. Ah. Pues, tampoco. Vale. Vamos al medio. Que llegara al medio. Aquí está como que pegarte un... No puede ser posible. No puede ser posible. No puede ser. Ahí está. Uf. 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 Creí que me iba a morir así. Y eso como que está un poco de... De novatos, ¿no? Así que vamos a agarrar un puente por aquí. Vámonos. 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 Ahí está. Desde aquí voy a llegar al medio. Mira. Fast. 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 En F5. Vamos, 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 vamos. ¡No! ¿Por qué me desapareció el bloque? Y bueno, chicos. Estamos de vuelta en el mapa de Enderest. Eh... Antes de que empiecen con su jodido. Que esto es Who's Your Daddy. Y que no empieces a subir de este tipo de contenido. Esto, para empezar, no es Who's Your Daddy. O sea, Who's Your Daddy es que me ponga a hablar como un retrasado. O sea, así de que... ¡Hola, amiguitos! Vamos a jugar una partida de Skyward. Pues eso ya no lo hago, compañeros. Eso ya... Eso ya es otro nivel, ¿sabes? Esto... Eso ya sería como que... Hacer contenido para niños. Pero esto... De que estoy hablando como... O sea, estoy hablando normal, ¿sabes? No estoy haciendo una tontería de... De hablar como un niño retrasado. Así que... Nada, compañeros. Que no empiecen a decir que... Que no subo contenido de este. Porque... Este contenido es diferente. Oye. ¿Cuándo me voy a topar a alguien para luchar? ¿Sabes? Así como... Como dato. Manzana y esto. Ok, ok, ok. Ahí está. Perfecto. Me pongo los pantal... Joder. Que ya tenían pantalones. Ok, ok. Vamos a subir por aquí. ¿Por atrás me vienen? Sí. No, no, no es cierto. Que me muero solo, compañeros. Que me muero... A ver tú. Compañeros, nos vemos en tu casa. Hasta luego. Y... A ver, quiero toparme a otro. Otro, otro, otro. Aquí hay uno. Aquí hay uno, compañeros. Hola, crack. Uy. 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 No. No. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, ¿no? Voy a dejar que me pegues todas las flechas que quieras. Y ya, cuando quieras, me pegas, ¿no? Pues venga, hasta luego, crack. Venga, hasta luego. Nos vemos en tu casa. Órale. Ándale, ándale todo el focus, compañero. Bueno. No voy a decir que es focus. Puede ser una situación normal y corriente, ¿eh? Puede ser una situación común y corriente. Así que no voy a decir que es focus. ¿Por qué? Porque a lo mejor y no lo es. Y parezco todo un ragger, ¿sabes? Que yo no quiero parecer eso. Así que, compañero... Oye, ¿dónde se fue? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Uy. Uy, ahí está. Vámonos. Vámonos. Para acá. Para acá. Para acá. Me cago en tus flechas del carajo. Me cago en tus flechas del jodido carajo. A ver. Mira, es que ve cuántas flechas tengo. O sea, what the fuck. No, no, no. Que me caigo, que me caigo. Uy, 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 uy. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Perfecto. Comerme otra manzana. Y ahora sí. Vente para acá. Que te voy a reventar toda la cabeza, compañero. Pero todita, ¿eh? Todita. No creas que la mitad. Vente para acá. Pero no empieces con tus flechas, por favor. ¿Ya vas a venir o qué? ¿Ya vas a venir o qué? Míralo. Y sigue. Y sigue el compañero. Es que no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo fucking creer. Compañero. Nos vemos en tu casa. Hasta luego, primo. Ah, pues que me mató. Pues me mató, ¿sabes? Aquí lo chido es que, pues, que mate a todos sin que me anden pidiendo team. Así que, pues, eso haré en este video. Si me piden team, simplemente los mataré y ya está. O sea, aclaro que cuando no estoy grabando. Ay, me equivoqué. Cuando no estoy grabando, suelo... ¡Compañero! Nos vemos en tu casa. Órale. Es que ven. O sea, se dejó matar. O sea, se dejó fucking matar. Vamos, 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 vamos. Vamos, crack. ¡Vamos! Órale, le di doble hit. ¡Uy! 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 Me dio en toda la cara. Ok, ok, ok. Vamos a ponernos... Vamos a ponernos trucha, ¿eh? Vamos a ponernos trucha. Vamos a... Vamos a reventar a todo el mundo. Mira, ya estoy listo. Voy a agarrar este cofre de ahí. Y no voy a agarrar el otro. Mira, esto aquí, esto aquí y esto aquí. Ok, ok. No agarre bloques. Perfecto. Ahí está. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Con el primero. No tenemos tiempo para andar con tonterías, ¿sabes? Aquí, aquí vamos a lo que venimos. Y ya está. Órale, uno menos. Ahora nos devolvemos a nuestra isla porque nos vienen por allá. Así que... ¡Uy! Que sí llegó, sí llegó, sí llegó. Ok. Por atrás me vienen. Pues, ¿se murió? O se cayó. A ver, a ver. Vamos a agarrar esto de aquí. Nos comemos la manzana. Se me hace que se cayó, ¿eh? Se me hace que se cayó. Así que vamos a ir por allá otra vez. Pero nos acomodamos esto. Hostia, aquí está. Sí se cayó. Pues vale, ¿sabes? Pues ok. El de allá se cree... Está muy ilusionado porque cree que va a ser un puentecito. Oye, ¿y cómo le voy a dar con esta mugre? O sea, está bien pequeño, ¿sabes? Está súper pequeño. Vamos a ir para allá. Vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. No voy a ser fast porque al parecer se buguea. Y hay veces que me anda... Me mata. O sea, me desaparecen los bloques. O no sé si sea el servidor, pero normalmente en este servidor no pasaba que desaparecieran los bloques. Y estoy hablando Mushroom. Me estoy cagando en todo. Así que comenta ya de la partida, crack. Ok. Voy a comentar de la partida, pero... Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Crees que me voy a bajar ahí abajo estando tu allí arriba? Pues no. Pues no, ¿sabes? Ahí está aquí, está aquí y está aquí. Ok. Vamos a agarrar esto. ¡Uah! 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 ¿Por qué no puedo poner el agua? A ver. Vámonos, vámonos. No puedo poner el agua, what the fuck. Ay, ahora sí, ¿no? Hola. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te la estás pasando, crack? ¡Uah! ¡Ay, no te di! ¿Me vienes por atrás? ¿Me vienes? No. ¿Me vienes? ¿Tengo flechas? ¿Tengo flechas, crack? ¡Uah! ¡Toma! En toda la cara. Eso te quitó la mitad de tu vida, ¿sabes? Te quitó tu familia, te quitó... O sea, no tan literal, ¿sabes? La mitad de tu vida en Minecraft. Tampoco estamos para tonterías. Vamos a puente por aquí, compañero. Nos dicen por ahí que te quieres comer una flecha. ¡Uy! Pues casi te la querías comer, ¿eh? Casi, pero no lo lograste. ¡Uah! ¡No! ¡No! ¡Uf! 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 ¡Vámonos! ¡Me como la manzana! Y ahora sí yo no me devuelvo, ¿eh? Ahora sí me devuelvo, perros. Ahora sí me devuelvo. ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Uy! ¿Qué está haciendo el compañero de... ¡Uy! 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 ¡Que me caigo! Es que no controlo esto de estar pequeño, ¿sabes? No controlo. ¡Uf! ¡Uf! Aquí, aquí, ok. ¡Uf! Saltamos y hacemos la delantera estando arriba. Ahora no se la espera. Así que... ¡Uy! Oye, ¿te quitaste toda la vida, acaso? ¿Te quitaste...? ¡Uf! ¡Uf! ¡Que gané, compañeros! ¡Gigi! Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda, deja tu like, deja tu comentario. Y nada. Yo soy Kubo. Gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo y hasta luego.